Saludos a todos, les habla el ingeniero Juan Vega, en esta oportunidad seré el instructor del pequeño curso básico de Civil 3D Fundamentos. Soy ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú y tengo experiencia en proyectos de infraestructura ya con cierta cantidad de años, viendo lo que es el diseño y también la implementación de la metodología BIM para proyectos de carreteras, puentes, obras de arte, proyectos de infraestructura como drenajes, entre otros. En este caso vamos a cubrir algunos conceptos básicos para poder usar esta herramienta Civil 3D y poder sacarle mayor eficiencia ya que puede ser un poco complicada al inicio ya que cuenta con bastante información. Sin más, espero que sea de su agrado y nos veremos en el siguiente video.